Soy la mía, soy el Harry Roach Woohoo Ja 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 Are you crazy nigga? Ja! Round one, fine! Saliendo de una traco soy un draco Yo me capo, yo no transo con los pacos Siempre la cara me tapo Una puta compra, todo el mundo en mi contra No me pone a encontrar, me encondí justo atrás Doysi cosi, tú eres fósil Tengo rossi en grande dosis Perra dosis, con al tuz y la percosi Doysi cosi, tú eres fósil Tengo rossi en grande dosis, perra dosis Con al tuz y la percosi Date vuelta y mueve el culo como si fuera mi puta ¿A ti te gusta que te pelle con mi dije en la nuca? Yo no te quiero al lado, no sé por qué tú te acurrucas Tú eres una mal nacida pero tú haces la pituca Con falsita y con la Nike Yo perreándote con los ritmos del manqui Ay Dios mami se te está mojando el pantijo A mi mente meto el infierno así que tranquijo A ver como te lo explico, en mi mente tengo demonio Pero gatita en la calle yo siempre estoy sólido Me fugué recientemente de un maní conmigo Vete pa' la mierda y traga mi espermatogonio No duermas de cinco noches tengo problema insomnio Si lo mueves rico te propongo matrimonio Te gusta lamerlo, doy totalos testimonio Si te hago un hijo le vamos a poner en tornillo Tu pololo es un polluelo, uh Papio es tu abuelo, uh Taktiki-Taxa la wanda la cargo y se tiran todos por suelo, uh Yo soy un titán como Chucky K Como Pakistán yo te vuelo, uh La tengo como una pitona así que muevelo Tiriton, 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 tiriton De la sigue muevelo La tengo como una pitona así que muevelo Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta De vuelta y mueve el culo como si fuera mi puta ¿A ti te gusta que te pelles conmigo y dije en la nuca? Yo no te quiero al lado, no sé por qué tú te acurrucas Tú eres una mal nacida pero estás en la pituca Con faldita y con la Nike, jo Yo perreando tengo los ritmos del monkey, jo Ay Dios mami se te está mojando el panty, jo A mí me teme todo el infierno así que tranquila R-I-N-A-CH-T-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E So acá la coro, so acá la coro Powers de calmo de calmo de calma